Las elecciones andaluzas fueron muy seguidas por la televisión nacional, e incluso lograron imponerse en número de espectadores al fenómeno de gran hermano VIP con el especial Al Rojo Vivo que emitió La Sexta, presentado por Antonio Ferreras. Sin embargo, la cadena verde vio entorpecido su trabajo informativo al no poder entrar en la sede electoral de Vox, el partido de ultraderecha que ha logrado 12 escaños en el parlamento andaluz. Un veto del que la formación se jactó a través de las redes sociales. Segundo los resultados de los Esperanzados e ilusionados La Sexta no la va a gobernar el miedo. Si no les gusta, allá ellos ha dicho, por su parte, Ana Pastor usaba sus redes para explicar lo sucedido. Vox se jacta en redes de impedir la entrada a su sede a La Sexta. No les gustamos. Pues eso, decía la periodista, que recibía como respuesta del partido, un tuit al que el partido contestaba que, El amor es mutuo. Punto. El amor es mutuo. httsps.com barra barra t.co barra dos dos v1 kia box noticias arroba box noticias barra baja es 2 de diciembre de 2018 Sin embargo, Santiago Abascal sí que atendió a La Sexta, y en referencia a lo ocurrido con dos apoderados de Vox que increparon a Susana Díaz en el momento de depositar su voto, Abascal ha aclarado que, Susana Díaz ha calentado la campaña y estas son las consecuencias.